Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios, y tenéis un link abajo en la descripción. Noticias, porque han pasado muchas cosas y van a pasar aún más, y porque es importante estar informado. Si te importa la baena, bendiciones, buen martes, buena semana, comencemos con el vídeo. Posiblemente esta sea la última vez que veáis la torre con los adornos de solsticia hasta el próximo año. Bueno, deberían haberlos quitado realmente, supongo que se han moqueado y tardarán un poquitín en desaparecer, pero sí, ya ha terminado solsticio, ya no hay posibilidad de obtener las hermanas de las demás. Aunque, si habéis obtenido la versión majestuosa, o creo que era la magnífica, se llamaba directamente, es decir, la última versión, los pasos para obtener los brillos los podéis seguir completando, en caso de que no lo sepáis. Bueno, al margen de eso, vamos a pasar por las nubes de esta semana súper rápidamente. Como veis, ahí detrás tenemos a Lord Saladin, que ha llegado con el último estandarte de hierro de esta temporada. Si os falta adquirir cualquiera de las armas o la armadura de estandarte de hierro, os recomiendo hacerlo ya esta semana, porque ya la próxima semana se va y, bueno, es el último, ¿vale? La próxima temporada seguramente ya hay nuevas armas y armaduras, así que aprovechad si os falta algo. Y también diría de guardar algunas fichas, por lo que tengo entendido, aún no han dicho nada de las fichas estandarte, de que las vayan a retirar pronto, así que estaría bien tener algunas para la próxima temporada, por si cae algo nuevo así rápido, simplemente entregando fichas. Ahora, al margen de eso, el asalto de esta semana es el peor de todos. Pero no os preocupéis, porque también está disponible, como veis, la lista de asaltos Gran Maestro. Aquí podéis seleccionar la terminal de preexplicacia, saber caído, espira invertida, celador de la nada y la deshonra, que son los asaltos de ocaso de esta temporada. Bueno, los Gran Maestro en particular. Así que, os recomendaría farmear espira invertida, que hasta yo lo he hecho solo, lo habéis visto aquí en PC, que fue de mis primeros desafíos en PC. Es muy fácil que lo hagáis, incluso solos, así que muy recomendado que farmeéis este, saber caído también está bastante sencillo. Y la terminal de preexplicacia también, bueno, para mí es uno de los que son facilitos también. En mi opinión, el espira invertida es el más fácil, pero este par también son facilitos. Celador de la nada y la deshonra pueden ser quizás los más complicados, en mi opinión, pero sí. Muy recomendado que le saquéis partido a la lista para farmear esas recompensas. Luego, en cuanto al Gran Maestro en particular, esta semana tenemos galerías extantes. Como os digo, nadie os obliga a hacerlo, porque realmente es el más complicado y tedioso, pero ahí está ese. Y en cuanto a la recompensa, tenemos enchufe 1, que es el fusil de fusión. Aquí lo tenéis, enchufe 1 experto. Esto en caso de que lo hagáis en versión maestra, o sea, Gran Maestra, lógicamente, si no, pues enchufe 1 versión normal. Aquí podéis verlo estéticamente. Y os recuerdo que estos, lógicamente, se les puede aplicar los modificadores adepto experto. Y la verdad que está bastante bien el fusil de fusión en general. Ya os he dicho que, bueno, ya se sabe que esta temporada en particular no pega mucho los fusiles de fusión. Pero si los mejora en la próxima temporada, aunque sea con mods del artefacto, merecerá mucho la pena. Es un muy buen fusil de fusión, la verdad. Así que, suerte con ello. En cuanto a Cámara de Cristal, Maestro, esta semana tenemos el desafío fuera de su camino. Este es el desafío del Templarion. Entonces, lo recomendado es que, lógicamente, una persona se ocupe de la reliquia. Vale, me voy a dejar de Saladin porque no se calla el huevo. En fin, una persona se ocupe de la reliquia y se ocupa de que no se teletransporte el Templario. Mientras, los otros 5 jugadores causan máximo daño al Templario. Vale, una vez se empieza la fase de daño y tal. El objetivo es que no se teletransporte. Así que el de la reliquia tiene que ser rápido y estar atento. También, estaría bien que uno de los otros 5 estuviera atento por si le ponen el escudo al de la reliquia, liberarlo rápido, o por si no lograse llegar a alguno de los dos lugares donde se te transporta atrás, en las escaleras, ¿vale? Así de ese modo, pues, está todo un poco más cubierto, si hay imprevistos. Y es de los desafíos más fáciles, ¿vale? Así que, súper recomendado que lo intentéis. Porque, además, recompensa con una de las mejores armas perdidas en el tiempo. Y es predestinador. Aquí tenéis predestinador perdido en el tiempo. Este, como no, viene con una cuarta columna de ventajas. 100% va a incluir Lucienaga, ¿vale? Así que va a estar genial este cañón en PV con Lucienaga, las otras ventajas, y también los mods adepto experto que puedes añadir. Aquí podéis verla estéticamente. Vale, como os digo, también en PVP, además de PV, reparte mucho. Porque los 140 están volviendo a liderar, están volviendo a repartir, ¿vale? Más que los 120. Y este, en particular, es una muy buena elección. Sobre todo si obtienes la versión perdida en el tiempo. Así que, mucha suerte con ello y con las recompensas, ¿vale? Que os toque con buenos rolls. Everversos, lo voy a mostrar súper rápidamente, ¿vale? Ni siquiera voy a inspeccionar las cosas porque ya hemos hecho el reset, como siempre, ¿vale? Y tampoco quiero estirarme mucho con esto en particular, ¿vale? Pero aquí tenéis todo lo que nos ha traído esta semana. El pecho, por cierto, pues es para titano hechicero, dependiendo de la clase con la que vengáis. ¿Vale? Y sí, para que le echéis un rápido vistazo por curiosidad. Tenemos dobles puntos en valor, ¿vale? Es las listas de valor y, bueno, cualquiera, de hecho, partida de PvP te da valor. Bueno, pues hay dobles puntos. Así que es muy fácil farmear estos puntos, ¿vale? Y luego iros a Lord Shaxx, entregar esos 2000 puntos, que aún no he entregado. No sé por qué voy a hacerlos ya porque si no luego me olvido, si no lo voy a guardar en el vídeo. Y, pues, básicamente aprovechar para farmear valor. Sobre todo si os falta completar cualquier triunfo, cualquier cosa. Venga, por favor, que sea un exótico con buenos estados. Confío en ti, Shaxx. A veces, a veces, te porto así esta vez. A ver, quizá, no lo sé. O sea, no es que me interese mucho, pero a ver los estados... 65. No lo sé si el que tenía era mejor. Tampoco me sorprende mucho. No está mal, Shaxx. Supongo. Nos veremos próximamente. Esto lo guardo porque no me interesa ahora. Como iba diciendo, aprovechad esos dobles puntos. Luego, por otra parte, anulación esta semana. Toda la semana es en Europa. Vale, y la próxima semana ya tenemos el epílogo. No sé por qué no estaba disponible ahora la versión en español. Hay varias veces en las que he ido a mirar el calendario en español y no estaba disponible. No sé por qué. Pero, bueno, aquí, como veis, pues, esta semana ha terminado Justicio. Tenemos el estándar. Y, bueno, lo último que nos aparece en el calendario es la fecha del 10 de agosto del epílogo. Vale. Enseguida pasaremos por todas esas novedades. No voy a entrar en spoilers de lo que es lore e historia porque no creo que sean necesarios. Vale. Mencionaré el tipo de actividades y, bueno, el tipo de contenido que nos queda por ver. Vale. Sin entrar en detalles. Pero antes también, lógicamente, además de esta fecha del 10 de agosto, tendremos la del 24 de agosto, que es la gran presentación. Para los que aún no os hayáis enterado, la gran presentación esta toma lugar el 24 de agosto. Vale, y nos dice sobrevive a la verdad. Eso es lo único con lo que nos ha anticiado, además de este logo que la gente ha comprado con la Estatua de la Oscuridad, con Sabazún, con muchas cosas. Personalmente, espero que, lógicamente, nos hablen de temporada 15, porque ese mismo día, el 24 de agosto, termina esta temporada y empieza la nueva. Será algo similar a lo que hicieron con la temporada de los visitantes, que como que la revelaron el mismo día que la lanzaron. Luego, por otra parte, también esperamos que nos digan cosas sobre la Reina Bruja y, posiblemente, más allá de eso, ¿vale? ¿Cuál es la nueva fecha para Eclipse y otra serie de cosillas? Ya veremos. Y, como no, lo cubriré aquí en el canal en directo, así que muy atentos a ello. Y, por cierto, para comentaros rápido, esta es la imagen de un tráiler de acción real que esperamos para la Reina Bruja. Así que, para los que preguntáis si habrá tráiler antes del 24, no. Personalmente, espero que quizás un teaser. O sea, podría haber tráiler, la verdad, pero personalmente me espera algo quizás como un teaser, ¿vale? Y ya esperar al 24 para la gran revelación, porque, de hecho, con el epílogo, el 10 y demás, pues estaremos bastante ocupados. Así que, ya veremos, pero de cualquier modo os mantendré informados. Ahora, regresando al tema del epílogo, os aviso de que ahora vamos a pasar a spoilers. De nuevo, no voy a detallar lo que viene a ser lore y historia, ¿vale? Voy a centrarme en el tipo de contenido que nos queda por ver, pero al mismo tiempo son spoilers, ¿no? En cierto modo. Así que, si no queréis saber más de lo que he mencionado, no hace falta que lo hagáis, ¿vale? Ya apenas estamos a 7 días de que llegue el día, así que no es necesario. Bendiciones, si es que no quieres spoilearte. Shoutout a Destiny News, Latam, por compartir con nosotros esta imagen, ¿vale? Os dejaré el link a su Twitter abajo en la descripción. Y, bueno, sabíamos de esta nave desde hace un tiempo, ¿vale? Pero no había visto esta imagen. Supongo que la habrá sacado quizás de la ETG. La verdad, no sé exactamente dónde la ha sacado, pero es verídica, ¿no? O sea, la imagen de la nave ya la habíamos visto. Ahora, de hecho, la veréis en LightGG. De cualquier modo, es para que lo veáis desde este ángulo. La verdad, está muy chula, ¿no? Y ahora os explicaré más sobre esta. Y, bueno, me he entrado por cierto por Andrew, ¿vale? Shoutout a Andrew por compartirlo conmigo. Y, bueno, ya lo seguía, pero, bueno, gracias a todos por ser tan grandes. Aquí tenemos la nave, ¿vale? Aquí podéis verla. O sea, es exactamente igual a la imagen de antes. No es que se cuestione la veracidad de la otra imagen. De cualquier modo, esta se obtiene a través de una aventura de temporada del simbionte, ¿vale? Es una aventura que aún tiene que tomar lugar y, pues, muy posiblemente sea este 10 de agosto con el epílogo, ¿no? Bueno, esta, por cierto, forma parte de una aventura llamada Heroes Memorial, ¿vale? Que tiene que ver con, bueno, sí, o sea, será un evento, ¿vale? No quiero entrar en detalles, pero para que sepáis que esperaros es como que la aventura tendrá que ver con bastante lore e historia, ¿vale? Lo que viene a ser la aventura. Ahora, además de la aventura, habrá más cositas. Por ahora solamente os voy a mostrar esta imagen. Que inicie un vídeo hablando sobre esto específicamente y es una cinemática que Bungie filtró sin querer, ¿vale? Es decir, no se spoileó de esa cinemática porque mostró múltiples imágenes de dicha cinemática. Ahora, no voy a hablar del lore e historia, pero esto 100% tiene que ver con una cinemática que no hemos visto dentro del juego y que posiblemente, muy seguramente, la veamos el 10 con el epílogo también, ¿vale? Así que está la aventura y la cinemática. No voy a analizarla ahora en términos de lore e historia aquí, aunque hice un vídeo destacando ciertas cosas de las imágenes. Ahora, queda una actividad anulación. Todavía que tomará lugar en la última ciudad, como veis, ¿vale? No voy a hablar del lore y la historia, lo que significa eso, ¿vale? Pero como mínimo sabemos que queda la aventura, la cinemática y esta actividad de anulación en última ciudad. He visto que cambiaban los modificadores, a veces ha aparecido esta página con el modificador de los poseídos, otras veces no. Así que es posible que encontremos distintos tipos de enemigos. Y luego, por otra parte, tenemos la imagen completa, ¿vale? Como veis, que se puede extraer si miras a través de las herramientas de desarrollador y nos da un mejor vistazo a cómo se ve la última ciudad durante la actividad de anulación. Por otra parte, ahora mismo estamos en el canal de Esoteric. Os dejaré el link al vídeo completo abajo en la descripción. Y básicamente, está enseñándonos el puzzle que se encontró al principio de temporada en Costa Enredada. Como veis, al terminar este sector perdido aparecía esta confluencia. Al activarla, aparecen una serie de destruibles. Ahora, no los llamaría oráculos porque no son oráculos realmente. No me viene un nombre para ponerles, pero ya sabéis, están esos, ¿vale? Y se pueden destruir en orden o puedes destruirlos todos de golpe. X, ¿vale? Quizás haya un orden, quizás no, porque parece tener que ver con un puzzle. Y de hecho, uno de los dataminers, ¿vale? Que extrae datos del juego y tal, dijo a principios de temporada que en efecto se trataba de un puzzle. Al final, como veis, de destruir esos ítems, como queráis llamarlo, pues aparece el Minotauro, lo mata y no es que aparezca nada importante. Nada, ¿sabes? Tan relevante. Es muy posible que tenga que ver con algo más allá de lo que pudimos hacer a principios de temporada. Pero, que sepáis que existe eso. Y también está este otro, ¿vale? Que es menos importante, se podría decir, porque aún no se podría interactuar con ellos. Pero parece que también tendrá que ver, de algún modo, con lo que queda por jugar esta temporada, ¿vale? Es muy probable que esto se active ya, pues, la próxima semana con el Epiro. Igual que el resto de contenido. Así que, resumiendo, estaría la aventura, la cinemática, la actividad de anulación. Voy a quitar esto ahora. También estarían estos dos puzzles, posiblemente más. Y también estaría la misión, entre comillas, porque también podría tener que ver con la anulación, en la que veremos a la edición oscura. Y por si no sabéis a qué me refiero, pues, aquí lo tenéis. Nada más comienza el tráiler de la temporada, y esto fue a principios de temporada, se nos mostró a este enemigo, ¿vale? O sea, si lo comparáis con edición, es edición, ¿vale? Es exactamente él, es la misma forma, solo lo hemos visto en él, ¿vale? Y es clava. El caso es que la armadura, como veis, está hecha de otro tipo de material, ¿vale? Se ve muy distinta, definitivamente no es cristal, ¿vale? Hay varias diferencias en términos estéticos, ¿vale? De la cosmética, los colores y demás. Y parece que toma lugar, bueno, en la Red Vex, de un modo u otro, ya sea una misión supresión o anulación. Es muy posible que tenga que ver con la anulación, que aún nos queda por jugar, ¿vale? Y que este posiblemente sea el jefe final de dicha anulación, de la de Última Ciudad. Así que ya veremos, pero esto también es algo que nos falta por ver. Además de esto, ¿quién sabe? ¿Vale? O sea, espero, ojalá que a Bungie no se le haya escapado todo. Porque es que ellos mismos han filtrado muchísimo esta información. Lo que veíais antes, de Última Ciudad, está en su propia web, ¿vale? También está lo de la aventura. Bueno, todo. Todo lo que hemos mencionado han filtrado ellos, se podría decir. Incluso la cinemática a principio de temporada. De cualquier modo, ojalá no se les haya escapado todo. Y ojalá hagan un mejor trabajo las próximas temporadas en esconder estas cositas. A mí personalmente también me gusta descubrir las cosas, ¿vale? Pero ahora quería pasar por todo lo que sabemos que nos espera. Y esto definitivamente es un montón de cosas que nos esperan. No quiero profundizar en el lore y historia. ¿Vale? Como os digo, ya lo hemos hecho en otros vídeos, si os interesa. Pero por ahora, ahí ya estáis bien informados de lo que tenemos esta semana. Y de lo que nos espera el resto del mes, al menos que sepamos por ahora. Bueno, cualquier otra cosita os la iré comentando, como no. Pero por ahora terminamos. Así que, bendiciones. Espero que si os ha gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Espero que te hayáis una muy buena semana. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!